Buenas noches, les doy la bienvenida. El nene es sangre de mi sangre. Tomasito, decís Sánchez que hoy no trabajás. ¿Usted tomó idea cuánta gente puede llegar a ir a un solarium? ¿Pero qué pasa? ¡Se volvieron todos locos! Excuse me. Quiero a Elmer Vangel muerto. ¿Se entiende ahora? ¿Acaso yo no me preocupo por vos, carajo? Tienen buenas palabras. ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete al canal! Y yo domino muchas lenguas. Sí, lo lamento, pero voy a tener que matarlos. ¿Vos me conociste así? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.